¡Portón 1! Bomberos ha intervenido esta noche en la barriada de la estación del ferrocarril tras producirse un incendio dentro de una vivienda ubicada en este punto de la ciudad. Hasta el lugar han acudido integrantes del cuerpo de bomberos, así como efectivos de la policía local que estaban de servicio para sofocar las llamas impresionantes que se apreciaban desde la propia ventana del hogar. Uno de los dormitorios de esta vivienda ha quedado completamente calcinado. El siniestro ha sido grave y hasta el lugar se han desplazado todas las unidades que estaban de servicio. La alerta se giró a través del teléfono único de emergencias 112 comunicándose que se había producido un grave siniestro dentro de una vivienda. Los vecinos atemorizados salieron al exterior, también el residente de esta casa, sin que se hayan producido daños humanos. Eso sí, los bomberos han tenido que intervenir al detalle para poder controlar la situación y garantizar la seguridad de la zona. La rapidez en su desplazamiento ha llevado a que hoy no estemos narrando un suceso de mucho mayor calado, porque las llamas únicamente han afectado a esta casa sin que se extendieran a todo el edificio. Desde el exterior, los vecinos atemorizados serán testigos de las labores del cuerpo de bomberos para intentar recuperar la normalidad. Ahora habrá que investigar el origen de este incendio, saber por qué se ha producido y si hay algo más allá de lo que pueda ser un suceso normal.